Voces Los tratados se refugian en la nada y se cansan Pero un montón de caras y una mirada Una nueva noche fría en el barrio Otras ya se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas